Esto es el mundo del mundo A finales del 2004 la investigación paranormal de Masoguchi Kobagachi aterrorizó a gran parte incluso a los más escépticos que visualizaron el contenido Hola cuervitos, soy Mariel Sosa por si no me conoces hoy te cuento algo espeluznante Kobagachi un investigador paranormal que produjo una serie de libros y documentales en todo Japón en esa época realizando un documental titulado La Maldición Kobagachi desapareció misteriosamente después de que su casa se hundiera en llamas y su esposa Keiko fuera encontrada muerta en las ruinas La siguiente historia narra lo ocurrido en este documental Noroi La Maldición Quiero la verdad, no me importa cuán terrorífica sea, quiero la verdad 12 de noviembre del 2002 Koganei, Tokio Masafuni Kobagachi se apersona al lugar en que de acuerdo a un ama de casa comienza a escuchar llantos de un bebé desde hace un par de meses específicamente en el departamento de su vecino En este apartamento vive una mujer a prox 40 años con su pequeño hijo La señora Okui menciona que solamente ha visto una sola vez al bebé y fue cuando se mudaron ahí hace 6 meses Ella está un poco asustada de que su pequeña hija se vea involucrada con esa extraña familia Acto seguido Kobagachi decide visitar a la vecina Toca la puerta Y... 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 Una semana después, Kobagachi regresa a la casa de Ryo Kokui. Esta le comenta que a los pocos días de la corta entrevista, la mujer y su hijo se fueron de la casa. Además, no ha vuelto a escuchar los gemidos de un recién nacido. El investigador rodea el departamento de la vecina y encuentra entre papeles viejos que el nombre de la mujer es Junko Ishii. Asimismo, hay varias palomas muertas en la parte trasera. Bye, bye. Ryoko Okui y su hija murieron cinco días más tarde en un accidente automovilístico. El 3 de agosto de 2003 se emite un programa de televisión que reúne a 10 niños con percepción extrasensorial de todo Japón. Liderado por un medium llamado Koishi Hirutsu, los niños pasarán por distintas pruebas con el objetivo de dar fe a sus habilidades. En la primera prueba titulada de la evidencia, los participantes deben de visualizar un dibujo que está dentro de un contenedor y plasmarlo en un papel. Minutos después, una niña rápidamente se pone a dibujar lo que vio, posteriormente se revela el dibujo que estaba dentro del contenedor y es el mismo que dibujó la niña llamada Canallano. Lo impresionante no es que solo adivinó el dibujo, sino que lo dibujó a la misma escala y esto lo hizo múltiples veces con varios dibujos, pero estando en la última prueba de la evidencia, algo ocurre. Canallano dibuja algo totalmente diferente y falla la prueba. ¿Qué ocurrió? En la siguiente prueba titulada materialización, los niños deben materializar agua dentro de una botella. Como era esperarse, Canallano vuelve a ser foco de atención, pero dentro de este líquido, Canallano también materializa lo que parece ser un pelo. ¿Esto es lo que es? ¿Es un pelo como un cabello de la cabeza? Sí, 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 sí. El programa nos transporta a un laboratorio donde confirman que el componente principal es agua, pero además encontraron platón animal, lo que sugiere que se trata de agua de un río o de un lago en cuanto al pelo pertenece a un humano, específicamente el de un recién nacido. 27 de agosto del 2003, Fuchu, Tokio. Kobagachi entrevista a los padres de Cana. Su madre menciona que desde las pruebas en el programa televisivo, Cana ha sufrido fiebres leves y agotamiento. Kobagachi piensa que el programa forzó a los chicos demasiado. Por otra parte, su madre se pregunta si a Cana le ocurrió algo en aquella ocasión. Un programa que pretende llevar a famosos a vivir experiencias paranormales presenta a un grupo de comediantes y a una joven actriz llamada Marika Matsumoto. A ser llevados a ver a un fantasma muy conocidos en la localidad, mientras iban de camino, conversan acerca del sexto sentido de Matsumoto, que desde pequeña ha vivido experiencias insólitas. El grupo comienza a inspeccionar detenidamente el lugar donde Matsumoto dice sentir algo extraño, encontrando un árbol lleno de bultos y goteando algo pegajoso. Asustada, Matsumoto rápidamente los detiene, diciéndoles, no deben tocarlo. Actos seguidos se alejan, pero lo que sucede a continuación dará rienda suelta al caso más extraño que enfrentará Kobagachi. Un mes después, en un evento de entrevistas sobre historias de terror, reúne a la actriz Matsumoto y a Kobayashi, para hablar de lo ocurrido esa noche. En la conversación, Kobayashi le pregunta sobre la voz del hombre que escuchó. Sonaba como si me estuviese llamando, dice Matsumoto. De repente, un invitado especial aparece luciendo un llamativo vestuario repleto de aluminio. Su nombre, Nitsu Hori, un hombre con poderes psíquicos que dará su opinión acerca de lo sucedido con Matsumoto. Todos utilizan el derecho. He développado un llamado a Kobayashi. ¡Mi duele, mi duele! ¡La han habitación se llenó! ¡Kamá, tu sueco se llenó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscribite, s possibile! ¡No, no! Tuvo que extraer una parte de estas para no asustar a Matsumoto, ya que sucedió algo mucho peor. Esa noche, justamente antes de que ella gritase y cayese desmayada, se ve algo detrás. Esta es la mítica escena que muchos nos hemos encontrado por internet, si no la has visto a continuación de la muestro. ¡Nunca me hayan! ¡Nunca me en! ¡Señor del jeudo de que estén aquí. ¿Qué? No, no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nunca me hayan! Kobagashi llama a Matsumoto con el objetivo de hacerle saber esto Sorprendida logra atar cabos y le muestra al investigador algo que le ha estado perturbando desde entonces Un día se encontró a sí misma dibujando lo que estás viendo en pantalla de un modo inconsciente Kobagashi vuelve a visitar a la madre de Kana Jan que le cuenta que Kana ha estado comportándose de un modo extraño desde entonces Kana a veces le habla a la habitación sin haber a nadie ni nada Al preguntarle a Kana sobre esto ella le dice al investigador Es demasiado tarde para nosotros ¿A qué se refiere? Kobagashi se queda a cenar en casa de la familia Kana Jan y algo sumamente insólito ocurre A medida que vamos avanzando eventos independientes parecen tener algún tipo de relación María Takagi, reportera de un programa de entretenimiento televisivo, entrevista a quien ella llama Super Medium El reportaje inicia con un ambiente cómico Takagi le pregunta a los vecinos lo que opinan del Super Medium Y todos parecen estar de acuerdo en que es una persona maníaca e impulsiva y al tocar la puerta nos percatamos de que se trata de Mitsuo Okori Quien apareció en el programa de entrevistas e historias de terror que atacó a Matsumoto Al entrar nos dice la entrevistadora Notamos que la habitación de Super Medium está totalmente cubierta de papel aluminio Y muchos escritos extraños en las paredes El Medium cuenta que durante años ha estado recibiendo mensajes peligrosos Y tiene cajas repletas de estos mensajes Kana Jan no ha desaparecido Kobayashi investiga esta misteriosa desaparición luego de los eventos que vivió en la cena Su madre menciona que unas semanas antes de desaparecer había un hombre que la visitaba El hombre llevaba un sombrero y ropa cubierta con papel aluminio El día que desapareció encontraron una hoja en su cama con unos extraños escritos En una parte decía ayuda con la letra de Kana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!